Les resolvemos la siguiente ecuación cuadrática por el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Vamos a resolver esta ecuación cuadrática por el método de completar el trinomio cuadrado perfecto. Este trinomio no es un trinomio cuadrado perfecto. Si se la saca raíz a este término es raíz de 8 por x y la raíz de 9 es 3. Si se multiplican los dos nos da 3 raíz de 8 por x. El doble sería 6 raíz de 8 por x. Esta cantidad no es la misma que 20x así que no es un trinomio cuadrado perfecto. Pero podemos hacer que lo sea. Lo primero que vamos a hacer es dividir la ecuación entre 8 para que aquí se tenga la x cuadrada con un coeficiente de 1. 8x cuadrada entre 8 nos da x cuadrada. Luego 20x entre 8 es 20 entre 8 por x. Sería 10 entre 4 que es 5 entre 2. 5 medios de x. O sea cuarta de 20 es 20 es 5 y cuarta de 8 es 2. Ahora 9 entre 8 son 9 octavos. 0 entre 8 es 0. Este término vamos a pasarlo a restar de 8. Ahora vamos a pasarlo a restar de este lado. Ahora vamos a fijarnos en el coeficiente de la x. 5 medios. Vamos a sacarle mitad. O sea multiplicarlo por un medio. Esto nos da 5 cuartos. El 5 cuartos vamos a elevarlo al cuadrado y obtenemos 25 dieciséisavos. El 25 dieciséisavos vamos a sumarlo aquí. Y acá también. Ahora esto si es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a factorizarlo como un binomio al cuadrado. Vamos a ponerlo acá. La raíz cuadrada de x cuadrada nos da el término que va aquí. Luego el signo que vamos a poner aquí es más. Que es este que está aquí. Es el signo del coeficiente de la x. Enseguida le vamos a sacar raíz cuadrada al 25 dieciséisavos. Y nos da 5 cuartos. Vamos a ponerlo aquí. aquí. Este binomio esté elevado al cuadrado. Y es igual a. A esto. Vamos a sacar como un denominador aquí. Que es 16. 16 entre 8. Es 2 por menos 9. Menos 18. Más 25. Para tener 25 dieciséisavos. 25 menos 18. Son 7. Entonces tendremos 7 dieciséisavos aquí. De aquí. Este cuadrado vamos a pasarlo como más menos raíz cuadrada de esto. Para este lado. Nos va a quedar x más 5 cuartos. Es igual a más menos raíz cuadrada de 7 dieciséisavos. O sea que es más menos raíz cuadrada de 16. Que es 4. Este 5 cuartos vamos a pasarlo a restar de este lado. Nos va a quedar menos 5 cuartos más menos raíz de 7 cuartos. esta ecuación nos da dos valores. Uno con el más y otro con el menos. Este sería uno. y el otro sería este. Estos dos resultados son las soluciones de la ecuación cuadrática. Vamos a comprobar estos resultados sustituyéndolos en la ecuación. Primero este. En lugar de la x. 8 por x cuadrada. O sea el valor. vamos a hacer cálculos con una calculadora. Obtenemos cero igual a cero. Eso significa que este número si es solución de la ecuación. Vamos a utilizar el otro número. obtenemos de nuevo cero igual a cero. Entonces el número si es solución de la ecuación. El empleo de la calculadora abrevia bastante el proceso de cálculo en la comprobación en casos como estos.